La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y no más con música llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma, melodía de amor Pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque lejos me vaya y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esta! ¡Ay, amor! Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Oiga ¡Ay, amor! ¡Cómo duele! El amor nos mueve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a tu amor por sonso Por amar lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Jude de mi compañera No me fui aunque me ocurriera Quien en mi amigo era el amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y oferido Me negaba su cariño ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro al de Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Ya razona por favor Lloré como un chiquillo Lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro al de Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Suavecito, 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 suavecito Tunda Pero mira como lo mueve Calimba Dígame, compadre Échale mi hermano Oye, macho, vamos a gozar Y lloré Cuando la vida se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar Ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se me faltaba Es el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otro labio Mientras yo por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cubrió El amor que me daba Cada cariño y beso Ay, ay, ay ¡Cumbia! Ja, 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 ja Chiquitita Prefiero perderte Que mantenerte ¡Échale! De Pancho Barras Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar Ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba es el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otro labio Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena Pero lo hace en silencio Que cubrió El amor que me da Cada cariño y beso ¡Oye! Se fue ¡Arriba! ¡De Pancho Barras! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Dice que nunca volverá, yo no la supe valorar. No volverá, la extraño tanto que hasta siento muchas ganas de llorar. Ya se fue, duele tanto el saber que un día la tuve y ahora se va. Por el que lo sé, yo fui el primero que dejara nuestro amor en soledad. Ya se fue y en mi pecho hay un vacío, hay tristeza y soledad. Ya se fue y estos ojos que ahora lloran no la mirarán jamás. No volverá, fue mucho el daño que le hice ya. Cuando se fue, me dejó más preguntas que respuestas. Hoy, aunque la resignación no ha tocado mi puerta, solo deseo que donde quiera que esté haya encontrado esa tensión. Ya se fue y en mi pecho hay un vacío, hay tristeza y soledad. Ya se fue y en mi pecho hay un vacío, hay tristeza y soledad. Ya se fue y en mi pecho hay un vacío, hay tristeza y soledad. Yo no puedo remediar, ni siquiera explicar. Tú quieres que algo haga, sientes que no hago nada por nuestra felicidad. Ah, te. A toda madre. ¡Adiós! Y sí, sí. Con los queridos Pancho Barrasa. Oh, Carol. No, 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 no. Deja de llorar, él no merece que mire hasta atrás Escucha, deja de soñar y cuanto antes trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú sobras, voy por este amor Piensa que sin ti no hay un mañana, en tu corazón Oh, caro, lejos del dolor Oh, caro, deja de llorar, él merece Que tú eres amor, escucha, deja de soñar Y cuanto antes, sí, cuanto antes trata de olvidar Vuela con las alas poderosas de la juventud Vive la vida como quieras tú Piensa que sin duda hay un mañana, en tu corazón Oh, caro, lejos del dolor Amor 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 Gracias. 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 ¿Por qué con música romántica? Se grande es el amor, y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos, que de verdad se aman. porque con música romántica te puedo acariciar aunque lejos me vaya y hasta te puedo besar aunque me hagas paleta porque mi voz estará muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho, muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo, ánimo Edwin déjame decirte muchísimas gracias de todo corazón porque firme vale esa Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma melodía de amor, pasión que me desgarra Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar aunque me hagas paleta hasta te puedo besar aunque lejos me vaya Porque mi voz estará muy dentro de tu alma Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme, oiga Ay, amor Cómo duele Pedirle perdón Corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío, qué dolor Se regresó Se regresó Y con ella me en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y destino Es tu amor y tu cariño Ya no sona, por favor Suavecito, 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 suavecito Tunda Pero mira cómo lo mueve Calimba Dígame, compadre Échale, mi hermano Oye, Pancho, vamos a gozar Y lloré Cuando la vida se marchaba No poder Que su decisión cambiara Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar No le hago al mar Ni quiero llorar Pero la recuerdo Cuando se me hacía en un mar Cuando se me hacía en un mar Cuando se me faltaba Es el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Y me duele saberlo Por eso voy A besar Otro labio Y me entra yo por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cubro El amor que me daba Cada cariño y beso Ay, ay, ay ¡Cumbia! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquitita! ¡Prefiero cogerte! ¡Que mantenerte! ¡Échale! ¡De Pancho Barras! Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar Ni quiero llorar Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba el aire Pero a sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena Pero lo hace en silencio Que cubro El amor que me da Cada cariño y beso Oye Se fue ¡Riva! ¡E Pancho Barras! ¡Gracias! 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 Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera con el maestro, maestro Pancho Barraza No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Y entre sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Y entre sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Desde Pasantana hasta Hermosillo, oiga Arriba el baño del Yaqui ¿Quién dijo que la chamuda con Juan Pancho? Arriba en la ruta del río Sonora Todos en mi pueblo, muchísimas gracias por todo ¡Vámonos! Sinaloa y Cerroa juntos Como siempre es en la unión ¡Puros Chirrios, oiga! ¡Puros Chirrios! ¡Chai! Un saludo ¡Chai! ¡Puros Chirrios! Hay un saludo Gracias. 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 Alfredo Olivas, con nosotros. Un privilegio, maestro, muchísimas gracias. ¿Qué piensas? Ahí está. Eche, maestro, arrasado. Ya se fue. Dice que nunca volverán. Yo no la supe valorar. No volverán. La extraño tanto que hasta siento muchas ganas de llorar. Ya se fue. Me duele tanto el saber que un día la tuve y ahora se va. Por el que lo sé. Yo fui el primero que dejara nuestro amor en soledad. Ya se fue. Ya se fue. Y en mi pecho hay un vacío, hay tristeza y soledad. Ya se fue. Ya se fue. Y estos ojos que ahora lloran, no la mirarán jamás. No volverán. No volverán. No volverán. No volverán. Fue mucho el daño que le hice ya. Ya se fue. Cuando se fue, me dejó más preguntas que respuestas. Hoy, aunque la resignación no ha tocado a mi puerta. Solo deseo que donde quiera que esté haya encontrado esa presión. De corazón que seas feliz Ya se fue Y en mi pecho hay un vacío Hay tristeza y soledad Ya se fue Y estos ojos que ahora lloran No la miraran jamás No volverán Fue mucho el daño que le hice ya No volverán Deja de soñar Y cuanto antes Si, cuanto antes Trata de olvidar Voy con las alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Piensa que sin duda hay un mañana Hay tu corazón O hubo un carol Lejos del dolor Música 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 Gracias. 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 La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica, poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas, llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y nomás con música llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma, melodía de amor Pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque lejos me vaya y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho, muchísimas gracias por la oportunidad Feliz ses 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte muchísimas gracias de todo corazón Porque firme vale esa ¡Maiamá! Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma, melodía de amor Pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque me hagas paletar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará muy dentro de tu alma Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma, melodía de amor Pasión que me desgarra, oración para dos que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga ¡Ay, ama! ¡Como duele! ¡Maestro Pancho Barras! No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo su huella dejó Y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Si alguien la ha visto pasar Si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Y entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Entre sus brazos libre de pasión Y entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Mazatlán hasta Hermosillo ya Y arriba el baño del Yaqui Y aquí han dicho que la hecha muda con Papancho Arriba en la ruta Los ríos sonora Los dos y tu pueblo Muchísimas gracias por todo ¡Vámonos! Sinaloa y Sarora juntos Como siempre es en la unión ¡Puros Chirrios, oiga! ¡Puros Chirrios! ¡Chay!